Hola, soy Angélica Fisher y bienvenido a Iglesia de Cristo Mundo, donde presentamos a personas y noticias alrededor del mundo en la Iglesia de Cristo. Luchando por sobresalir en esta vida te puede dejar agotado, pero por el amor de Dios, los miembros de la Iglesia de Cristo desarrollan habilidades y tienen recursos para ayudar a la gente en necesidad. Con esto en mente, el Distrito del Reino Unido tuvo una actividad ofreciendo servicios básicos y gratuitos y promoviendo y mejorando la calidad de la vida de los asistentes. Es difícil acceder a los servicios necesarios para la vida cotidiana a menos que uno pague dinero. Pero en el Distrito del Reino Unido, en armonía con el amor de la hermandad, los hermanos en Inglaterra ofrecieron servicios para aumentar a la calidad de la vida. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. INC Live es una serie de actividades que estamos teniendo ahora, que consisten en actividades como saber cómo cocinar, saber cómo limpiar, saber cómo cocinar, cortarse el pelo. Sí, he aprendido cosas nuevas hoy, como cocinar, saber cómo cortar los pantalones para que me queden bien. INC Live es un programa que ha hecho la administración de la Iglesia para fortalecer la fe de nuestros hermanos y meternos unidos y mantenernos en contacto con uno con el otro. Sin el apoyo de la comunidad, el estrés de la vida cotidiana y la falta de las necesidades de la vida pueden aumentar los problemas a los que nos enfrentamos. Nos enfrentamos con el estrés y por eso como INC Live nos ayuda a regalarlos un poco y nos deja, nuestro pensamiento nos deja disfrutar. Pues sí, porque hay cosas que no aprendí cuando estaba sin haber venido aquí, como saber cómo cocinar, hacer pasteles o saber cómo hacer arreglos como un pantalón o hacer cosas pequeñas, de los pequeños detalles. En compartir los talentos, sabiduría y habilidades entre hermanos, estamos seguros que en la Iglesia de Cristo nadie le falta la ayuda que requieren en la vida diaria. Como hermanos, somos más fuertes cuando estamos unidos, compartiendo lo nuestro dado por Dios. Reportando para la Iglesia de Cristo, soy la hermana Yeresa Quinto. Ahora regresamos a Hispanoamérica con una historia del hermano Audi Giovanni Marchoro de la Congregación de la Iglesia en la ciudad de Guatemala, quien tuvo la visión de cómo dar más de su tiempo para dedicarlo a Dios, aunque tuviera que renunciar su trabajo de hacer ceviche. Yo tenía negocio de preparación de ceviches. Yo conversé con mi suegro y le dije en un oficio que yo vi ahí esa área y yo necesito poner una venta. Entonces mi suegro dice, pues no lo pienses, hazlo, porque todo lo que se piensa no se realiza. O sea, el día siguiente yo dije, voy a ir a poner mi venta. Cuando yo llego al lugar me dicen, pues dice que no puede poner su venta acá porque aquí es un área restringida. Bueno, pues yo necesito poner una venta, ya traigo todo y aquí hace falta, pues no hay ambiente. Me dieron un área específica donde pudiera tener mi negocio. Y el día domingo era cuando más venta era la que generaba. Los partidos empezaban de siete de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. Los equipos me conocían, quería hacer muchas amistades también con todo el deporte. Se incorporaban las bebidas también, tanto aguas, gaseosas, como un pico de cervezas y todo. Estas cosas que pervierten también la mente de nosotros los hombres. A través de eso dije, bueno, estos son mis amigos, pero ahora yo quiero conocer algo más. Llegó un amigo en esa época y me dice, yo trabajo en una empresa. Cuando tú tengas deseos de dejar este negocio, pues te puedes ir a la empresa a trabajar. Y por ahí ya estando dentro de la empresa conocí ya a miembros de la Iglesia de Cristo. Los servicios de adoración siempre se han hecho el día domingo. El tiempo se estaba diluyendo solo en negocio y no había tiempo para escuchar las palabras de Dios. Cuando Dios toca el corazón del hombre es muy difícil que se vaya a negar. Ya recibiendo ya todos los estudios bíblicos, pues empecé yo a visualizar más sobre las creencias que tenemos un Dios Padre. Y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador también, ¿verdad? Y entonces ya se fue formando más todavía porque ya había una creencia, pero no había una... ¿Cómo juntar todas estas cosas? La palabra del hombre no nos va a llevar a nada, sino las palabras de Dios escritas en la Biblia, que es la base principal de la Iglesia de Cristo. Si pensamos nosotros, va, yo voy a pensar esto y eso así es, eso no es correcto porque es pensamiento de nosotros. Pero si está basado en la Biblia, está leído en la Biblia y está contestado directamente de la Biblia, ese es lo correcto. Entonces, ¿hay tiempo para servir al deporte? Dije, ahora es tiempo para servir a Dios. Entonces, Dios me ha dado la oportunidad y yo agradezco infinitamente a Dios y a cada uno de mis hermanos. Quédense con nosotros porque te pondremos al corriente con las noticias rápidas sobre la Iglesia de Cristo. Una imagen dice más que mil palabras. Los hermanos de la congregación local de Waikany, Nueva Zelanda, mostraron su mejor sonrisa al participar con mucho entusiasmo en el concurso de la Mejor Fotografía Familiar, efectuando en el Waikany Community Beach Hall. Más de 500 artistas entretuvieron en un salón lleno de hermanos e invitados en el concurso coral Canciones de Salvación del Distrito del Atlántico Medio. Los asistentes viajaron horas desde Pensilvania y desde tan lejos como Carolina del Norte para ser parte de este edificante evento que se celebró en Fort Washington, Maryland. Los miembros de la congregación local de Henderson se dirigen a Three Square, que es un banco de alimentos local y cuyo objetivo es combatir el hambre en el sur de Nevada. El programa Mochila para Niños consiste en la preparación y distribución de alimentos para niños de edad escolar que no tengan acceso a alimentos durante los fines de semana o durante largos periodos de tiempo. La congregación local del occidente de Sydney celebró su 30 aniversario después de los servicios conmemorativos de fin de semana y esto fue en uno de los principales teatros en Metro Sydney. La obra musical titulada West 30 fue presentada en Música y Representación Visual de los 30 Años de Historia del Local de la Iglesia, que fue establecida en el año 1987. Gracias por unirse a nosotros aquí en Iglesia de Cristo Mundo. Si usted desea ser presentado en este programa, envíanos un correo electrónico a info arroba incmedia punto org o aprenda más sobre la Iglesia de Cristo ingresando a incmedia punto org barra diagonal español. Soy Angélica Fisher y hasta la próxima. Gracias por ver el video.